A pesar de las advertencias de la Guardiana del Tiempo y de lo peligroso de su misión, Shegoda decide marcharse de Nandidor. Por primera vez, deberá enfrentarse sin su inseparable compañero al abrupto mundo exterior, sus peligros y las sorpresas que le depara su nuevo viaje. El joven mago, ajeno al peligro que corre su compañera, deberá desvelar un misterioso asesinato que mantiene a toda la población de Nandidor Alerta. ¡Gracias!